¡Bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Me toca a Pocoyo!